Mucha gente me ha preguntado, me ha consultado qué hacer con los hijos en casa a este tiempo de receso escolar. Nuestros chiquitos, los jóvenes, los adolescentes no pueden ver a sus amigos, no pueden estar conviviendo como antes en la escuela. Y por eso el doctor Gatell, que aquí ya está conmigo y me lo encontré, yo quería preguntarle qué, desde el punto de vista médico, nos puede sugerir a los padres de familia, ahora que tenemos a los niños en casa, a nuestros jóvenes, y tratando de seguir las fases que ustedes están dictando sobre el distanciamiento social. ¿Qué es lo que nos puedes recomendar? Con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Los niños son muy sabios, los niños tienen una sensibilidad muy grande y pueden detectar las situaciones de peligro, pero también pueden encontrar realidad. Entonces, es importante que los padres y madres no los atemoricen, que les digan completamente la verdad, que sepan ellos lo que están viviendo, es una experiencia que será única en sus vidas, pero que vamos a regresar a la normalidad. Entonces, los niños pueden aprender de la experiencia, crecer mucho emocionalmente, intelectualmente, y estar muy cercanos de ellos. Es importante que sepan la razón por la que se hace esta situación especial, muchas semanas en casa, pero que estén siempre acompañados. Y dejar que hablen, que permeen sus emociones, que expresen sus sentimientos, sus temores, y también escucharlos con mucha atención y mucho respeto para poder aprender de lo que ellos están viviendo. Y brindarles confianza. Yo creo que esa es una clave importantísima aquí. Si nosotros estamos inquietos, si nos ven nerviosos o preocupados, pues ellos también lo estarán. Es el espejo, ¿no? Exactamente. Exacto. Y ellos pueden encontrar confianza si se habla con naturalidad de esto en casa y se ve que es una situación que, desde luego, implica necesariamente tomar precauciones, no salir de casa, quédese en casa, por favor, y ayude a que los niños se queden en casa, pero que no sea una experiencia que vivan con miedo, como dice la doctora. Exacto. Estar contentos, tranquilos, creo que ayudará mucho, y esperar que pronto salgamos de esta crisis y que depende de nosotros también estar pronto, bien, si seguimos precisamente las indicaciones que nos dan las autoridades. Entre todos vamos a lograr salir de esta muy pronto, sanos y salvos. Y fortalecidos. Fortalecidos. Gracias.